¡Feliz cumple, Reni! ¡Feliz cumple, Reni! ¡Feliz cumple, Reni! ¡Renny! ¡Woo! ¿Ya? ¡Chau! ¡Hola! ¡Hola! ¡Bueno show! ¡No me mire! ¡No me pongo nerviosa! ¡No me pongo nerviosa! ¡No me pongo nerviosa! ¡No me pongo nerviosa! Renny, feliz cumple. ¡Feliz 15! Espero que la pases re lindo dentro de la ciudad. ¡Para! ¡Renny! ¡Ahí! Ahora otro. Te quiero hacer unos muy felices 15. Te quiero mucho. Espero que la pases. Renny, felices 15. Espero que la estés pasando re lindo. Te mando un beso. ¡Bueno Renny, acá te organizamos una fejecita! ¡Cholá! ¡Cholá! ¡Está confirmando! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños! 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 ¡Gracias! ¡No! ¡Vuela, vuela! ¡Jejeje! ¡Decide que te iban felices! ¡Y ak hear gusto y estoy Like! ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Als por haddiación! ¡Gracias! 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 Un feliz cumple para Renata ¡Ay, bueno! Renata, un muy feliz cumpleaños y que lo pases súper lindo ¿Quién es Renata? Una amiga, cumple 15 ¡Ay, qué divina! Bueno, que lo pasen recontra bien Ya les veo las caras que están súper preparadas para pasarlo ¡Vale! Lo único que le puso bonita, gracias Te acabo de pedir un saludito para un cumpleaños ¡Feliz cumpleaños! ¡Renata! ¡Feliz cumpleaños, Renata! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Renos ya! ¡Gracias! 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 Chicos, ¿no dicen un feliz cumple? ¡Feliz cumple! ¡Ay, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí? ¿Qué está bien? ¡Gracias!